La Alcaldía de Catamayo informa En horas de la tarde del jueves 27 de abril, el GAT municipal con su personal de obras públicas intervino en las calles de la ciudad para tapar los baches con mezcla asfáltica. El ingeniero José Cango, director de obras públicas, señaló que dicho trabajo no se lo pudo realizar a inicios de la presente semana debido a la presencia de lluvias y por daños en la planta asfáltica de la compañía que se había comprometido con la entrega del asfalto. Más bien este asfalto que lo estamos hoy día utilizando es que nos proveyó el Ministerio de Obras Públicas, es una mezcla en frío que se la hizo para poder cumplir con el asunto del bacheo. La cantidad de asfalto conseguido servirá para intervenir tres calles por el momento, la avenida Catamayo, Juan Montalvo y Sucre. El director de obras públicas indicó que la próxima semana continuará este trabajo. Vamos a tratar de intervenir en todas las calles que se han afectado, no se va a quedar ninguna. Cabe indicar que las calles de la ciudad que presentan baches son las de doble tratamiento superficial bituminoso o doble riego, más no aquellas donde la actual administración municipal intervino con la colocación de carpeta asfáltica, precisó el director de obras públicas. Por ende dijo que la autoridad municipal planifica el recapeo de estas vías. Esto no ocurre con el recapeo que se hizo en la administración de la señora alcaldesa, porque es un asfalto nuevo, carpeta de 5 centímetros de espesor, y eso está recién hecho, tiene alrededor de dos años, y prácticamente ahí tendremos una vida útil de ese asfalto, siquiera de mínimo de unos 8 a 10 años. Ahora los conductores ya no tendrán tantos problemas con sus vehículos al momento de circular por las calles que han sido intervenidas por el GAT municipal de Catamayo. Así se demuestra que la autoridad municipal está preocupada por solucionar los problemas que a diario se presentan en el cantón. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019.